Permítame mostrarle cómo comprobar, si los perros del agitador están funcionando correctamente, o no. Desconecte la lavadora de la toma de corriente. Abra el panel de controles. Desconecte los alambres del interruptor de la puerta. Haga un cable de puente como este. Conecte el cable de puente, entre el alambre blanco, y el alambre gris. Utilice cinta aislante para aislar la conexión eléctrica. Ahora usted podrá usar la lavadora con la puerta abierta. Para ver cómo están trabajando los perros del agitador, cierre el panel de control. Conecte la lavadora a la toma de corriente. Ponga el interruptor del nivel del agua, en el nivel mediano. Ponga el temporizador en el principio de un ciclo de lavado. Y tire de la perilla del temporizador, para que la lavadora, empiece a llenarse con agua. Abra la puerta de la lavadora, para poder observar, lo que está sucediendo, dentro de la lavadora. Cuando la lavadora se llene, hasta el nivel del agua seleccionado, la parte superior del agitador, debe agitar fuerte, así. Y no se puede detener con la mano. Y la parte superior del agitador, casi no se mueve. Solo da vueltas. Y usted lo puede detener fácilmente con la mano. Los perros del agitador están gastados, y los tienes que reemplazar. Déjame mostrarte cómo reemplazar los perros del agitador. Cierra la puerta de la lavadora. Ponga el temporizador en el ciclo de drenaje, para que drene, el agua. Y déjela correr, hasta que drene, toda el agua. Desconecte la lavadora del tomacorriente en la pared. Y remueva el dispensador de su avisante de telas. Y remueva esta tapa protectora, de los perros del agitador. Use una llave de copa de 7 octavos. Para remover el tornillo que sujeta el agitador en su sitio. Agarra el agitador. Y remuévalo. Ponga el agitador en el suelo. Y aguántelo con los pies. Así. Dele un jalón, para despegar a la parte superior del agitador de la parte inferior. Remueva la pieza, donde van montados los perros del agitador. Remueva los perros del agitador. Y revíselos para ver si están gastados. Si están así, están buenos. Si están así, están gastados y los tienes que reemplazar. Limpie la pieza, donde se montan los perros. Reemplace los perros. E instale, esta tapa de retención amarilla. Deberá verse así, cuando termines de instalar los perros del agitador. La pieza, donde se montan los perros, se conecta de esta manera. Se la muestro así, para que vea cómo, es que se instala. Remueva la pieza, donde se montan los perros. La montaremos más adelante. Limpie el interior del empujador de ropa. Revise estos engranajes, para asegurarse de que no estén gastados. Si están gastados, tendrás, que reemplazar el empujador de ropa. Usted necesitará limpiar la cubierta de los perros del agitador. Quite este sello de gomo. Limpie el sello de gomo, y póngalo de nuevo en la cubierta. Aplique un poco de detergente líquido, para lubricar el sello de gomo. Instale la parte inferior del agitador en la lavadora. Y la parte superior, encima de la parte inferior del agitador, así. Con un alígate de puntas ponga, la placa de montaje con los perros en su sitio. Use un pedazo de cinta aislante, para fijar el tornillo del agitador en la llave de copa de 716. Así. Esto le facilitará la instalación del tornillo. Atornille, el tornillo de sujeción del agitador. Instale la cubierta que protege a los perros del agitador. Instale la cubierta que protege a los perros del agitador. Instale el dispensador de suavizante líquido de telas. Deje que la lavadora se llene con agua. Y comience a agitar. Si el agitador funciona así. Entonces, los perros del agitador eran el problema. Esta fue la manera de diagnosticar. Y reemplazar los perros del agitador. Haga clic en los siguientes enlaces para ver más videos gratis.